Hoy anduvo muy ocupada y no tuve oportunidad de darle las gracias por lo del carro, señora. No me lo agradezcas a mí, sino a Jaime. Él fue el que se encargó de todo. Pero si no fuera por usted, señora, él no lo hubiera hecho. Así que de todas maneras, mil gracias. No es nada, Mercedes. Y por lo pronto, este carro sí está asegurado, ¿eh? Mejor que mejor. Aquí le dejo todo, señora. Y si no se le ofrece nada más, nos vemos mañana. Voy a esperar a que venga mi hija por mí. Por cierto, señora, no sé si ya se decidió a tener otra enfermera. Márgara me ha estado preguntando. Pues, me he sentido mejor, Mercedes. No veo la conveniencia de contratar a otra persona. Tú eres tan eficiente que considero innecesario tener más gente en la casa. Muy bien, señora. Como usted mande. Bueno, si llega a ofrecerse, yo te aviso. Por ahora, vamos a dejarlo así. Bien. Va a ser un viaje relámpago. Voy a una reunión con los acreedores de la planta para negociar la deuda de Mauricio. ¿Vas a Houston? Sí. ¿Te puedo encargar un programa de la computadora? No, porque voy de negocios. No tendré tiempo de nada. ¿Vas solo? Sí. Si me invitas, yo podría acompañarte. Mientras tú estás en tus juntas, yo le compro a Jaimito sus cosas. ¿Y dejar a Jaimito solo? No, no hay problema. No, soy una insensata. Ya viajaremos cuando no estés en clases. Por mí estaría encantado. Lo que podríamos hacer es ir planeando unas vacaciones juntos. ¿Se gusta bien? ¿Estás hablando en serio? Totalmente. Qué raro. A mí Jaime no me comentó nada. Se le ha de haber olvidado. Con tanta ocupación que tiene una gente tan importante como el señor Dumas, es natural. ¿Y por qué no aceptó María si mi esposo le ofreció mejorarle el sueldo? Por necia, ¿por qué ha de ser señora? Me da pena contarle, pero yo necesito de su consejo. Dime. De unos meses para acá, mi hija trae un novio que la tiene mareada. A mí que por eso no aceptó el puesto que le propuso don Jaime. Ah, no me habías contado que María tuviera novia. Porque primero no lo tomé en serio. ¿Y ella? No quiere decir que no idolatra. No ve por sus propios ojos, ve por los de él. Bueno, yo no veo por qué te molesta, Mercedes. A mí me parece fantástico que María se enamore. Tienes que darle libertad a tu hija. Los padres no somos dueños de los hijos, Mercedes. Los tenemos prestados. Sí. Cuando crecen debemos dejarlos ir. Tienen derecho a vivir su vida. Inclusive, tienen derecho a equivocarse. Sí, señora, pero es que no le he contado todo. Yo me pongo a esa relación porque ese muchacho tiene una familia muy rara. ¿En qué sentido, Mercedes? Fíjese. Anoche me enteré que una prima con la que vive intentó suicidarse. Válgame Dios, qué tragedia. Y por eso, y por otros detallitos que no me gustan, es por lo que no quiero que María llegue a formalizar nada con él. No, en ese caso te doy la razón. Tendrías que investigar de qué clase de familia proviene un acto de esa naturaleza. Va contra la moral cristiana. Te vine a agradecer que hayas tenido la buena voluntad de ayudar a Mauricio. Me dijo que te iba a asesorar en algunos asuntos. No es así. ¿Y no le dijo de qué se trataba? No. Y si te soy sincera, me sorprendió mucho. Mauricio tiene la costumbre de contarme casi todas sus cosas. Bueno, eso quiere decir que está madurando. ¿Sabe qué, mamá Sara? Yo creo que su hijo es dueño de una inteligencia desaprovechada. Hasta he llegado a creer que puede ser muy noble. Sí, cuando se convence de que uno confía en él. Así lo creo yo también. Desafortunadamente no pudo seguir con mi encomienda porque... Espera, mamá Sara. Yo iba a hacerle una auditoría a Jaime. Es que estaba muy enojada con él por lo de su secretaria. Pero cambié de opinión. Me alegro mucho, Rebeca. ¿Volvieron a reconciliarse? Sí. Pero esta es la definitiva. Si Jaime me falla, me separaré de él.